Con evidentes medidas de seguridad sanitaria en las instalaciones de la máxima casa de estudios la Universidad Autónoma de Fresnillo, se colocaron filtros los cuales se detectaba la temperatura, un cuestionario y la aplicación de gel antibacterial, esto en el marco de la entrega de galones con gel antibacterial a instituciones cuya labor requieren de este antibacterígeno, así se refirió la rectora Giovanna Cabrera. Una de las funciones de hace 35 años es apoyar a la sociedad en general y hoy damos cumplimiento y aquí junto con el consejo directivo de esta misión de la universidad, el poder contribuir con la sociedad. Hoy nos toca contribuir en este servicio que me uno al reconocimiento y lo comentábamos hace un momento con el director general, es un reconocimiento especial que hacemos a todos los médicos, a todas las enfermeras, pero también a todas las personas que laboran en el sector salud, de servicios generales, a todo el equipo, es de nuestro más reconocimiento por esta ardua labor. Y la universidad el día de hoy se suma, tal vez con muy poquito, pero queremos y esperamos que esto sea de utilidad para ustedes y para la sociedad. Con esto yo concluyo diciendo que la universidad está comprometida con la sociedad de Fresnillo, con Zacatecas y con México. En su participación como presidente del consejo directivo de la universidad autónoma de Fresnillo, René González enfatizó la importancia de contribuir y apoyar a través del laboratorio de biodiesel de la universidad autónoma de Fresnillo a dependencias de salud de Fresnillo. Pues bueno, esto es una pequeña contribución que hace la universidad autónoma de Fresnillo, la máxima casa de estudios de nuestra ciudad, y es un granito de arena que queremos compartir con ustedes, con el sector salud, que sabemos que hay muchas carencias hoy en día, y que la situación de salubridad es muy difícil, no nada más en nuestra ciudad, sino a nivel mundial, estamos pasando por una situación muy compleja. Y pues bueno, queremos aprovechar el laboratorio de biodiesel que nos ha servido para poder elaborar este gel antibacterial, que fue un esfuerzo de años pasados, de cuando la contadora Salinas era secretaria de Desarrollo Económico, y yo estaba en el Consejo de Desarrollo Económico, y ambos apoyamos este proyecto para que la universidad tuviese este laboratorio. Y hoy en día, pues queremos ser patente de que está al servicio de los fresnillenses en estas tareas de contribuir a que el sector salud pueda subsanar algunas de sus carencias. Sé que es difícil, sé que es complicado, y también aprovechamos para rendir un tributo al personal médico que está adscrito a los distintos hospitales privados y públicos que hay en nuestro mineral, que se lleve el reconocimiento cada uno de ellos. Con imágenes de edición de Fernando Zavala para Grupo B15, Víctor Manuel Correjo. Víctor Manuel Correjo.